Bueno, pues antes de esa reunión, la presidenta María Chivite fue objeto de insultos de carácter machista. Un lamentable hecho que ya ha sido contestado por varias partes. La propia presidenta del Gobierno foral afirmó que esos actos no van a quedar impunes. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, denunció los insultos machistas recibidos por parte de los agricultores este lunes en Olite y anunció que el Ejecutivo los perseguirá. De hecho, la policía foral está investigando e identificando ya a los autores de la agresión verbal. Félix Taberna, vicepresidente del Gobierno y consejero de Igualdad, calificaba de muy grave los insultos. Por supuesto, respeto la libre manifestación, respeto por supuesto la expresión de las reivindicaciones de los agricultores y desde luego muchas de sus reivindicaciones, incluso el Gobierno las comparte y las está trabajando con ellas. Ahora bien, lo que no respeto ni voy a tolerar es ningún insulto machista a la presidenta del Gobierno. Yo respeto mucho la institución y como respeto a la institución, respeto a las mujeres y me respeto a mí misma, desde luego no van a quedar impunes estos insultos machistas, que son una expresión más de violencia hacia las mujeres que la sufrimos todos los días. A Grupo Emosolite River Riel Cartu, el grupo que ostenta la alcaldía de la capital de la Merindad, también ha querido condenar los insultos machistas. La formación entiende las legítimas reivindicaciones de los agricultores, pero subraya que no se puede mezclar con la agresión machista a Chivite a la entrada al parador de una localidad siempre respetuosa y acogedora. Incluso la plataforma 6F se ha desmarcado de quienes calificaron de puta Chivite. Consideran que este episodio no tiene nada que ver con la manera de actuar del movimiento. Desde la plataforma 6F remarcaron que mientras unos estaban insultando en Olite, otros agricultores y ganaderos estaban distribuyendo un texto en Pamplona en el que informaban a la ciudadanía del motivo de sus protestas y pedían disculpas por las monestias ocasionadas por las tractoradas.